Como cualquier otra, de pronto algo ocurrió. ¿Has visto eso? Algo diferente. No es una estrella fugaz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué... payasos? Están matando de risa a todo el universo. ¿Qué piensas hacer? ¿Arrancarme la cabeza? Pronto harán lo mismo en nuestras pantallas. Payasos asesinos del espacio. ¿Pizza? Tal vez están de crucero por la galaxia y hayan parado aquí para comer algo. Usted no necesita un policía sino un psiquiatra. ¿Tienes ganas de jugar? Te has equivocado de compañero. ¿Por qué estás aquí? Killer Clowns. Clowns asesinos. Es de locos. Gracias.